Un completo caos se vivió durante este domingo tras las lluvias registradas. Vehículos varados, personas desalojadas, árboles caídos e inundaciones, el desbordo de algunos arroyos y una persona extraviada, son solo algunas de las situaciones de riesgo que se dieron en la entidad. Pasadas las 4 de la tarde, una ligera lloviznia intermitente se dejó sentir en el centro de la ciudad de Monterrey, aunque las nubes oscuras alertaban que eso no había sido todo y que llovería más fuerte en las siguientes horas. Costa del Sol en San Nicolás, Fommerrey sobre Villa en García, Solidariedad, Puerta de Hierro, San Bernabé, Mederos y Centro de Monterrey fueron algunas de las colonias donde reportaron lluvia intensa. Ante los diversos reportes, la Dirección de Vialidad y Tránsito de Monterrey realizó cierres de avenidas y calles en las que se suelen hacer encharcamientos, como el acceso del Parque Canoas por la Avenida Garzazada y en Ruiz Cortines se cerró la Vialidad de los Bajos del Puente Vehicular para circular a Alfonso Reyes al sur. Mientras que en el municipio de Escobedo se realizaron los cierres principalmente de la Avenida Raúl Salinas, en su cruce con Concordia, Los Pinos y Santa Bárbara, solo por mencionar algunos. En el centro de la ciudad de Monterrey la lluvia se registró con una fuerte intensidad minutos antes de las 8 de la noche, al igual que en municipios como San Pedro, San Nicolás y Guadalupe. Por otra parte, se informó que se registraron reportes al 911 de 25 árboles caídos, 26 cables colgando, 24 postes caídos, 30 cortocircuitos, 35 inundaciones y 19 vehículos varados. Por su parte, Protección Civil del Estado se mantuvo al tanto del monitoreo de ríos y arroyos en el Estado. Sin embargo, pasada las 10 de la noche se informó acerca del desborde del Arroyo Topo Chico, a la altura de Copán y Fidel Velázquez, también se pudo observar cómo corría por el cauce el agua. En la carretera nacional a la altura de El Encino, una familia fue desalojada. En Allende, un vehículo se quedó varado con tripulantes al interior, y la misma situación se dio en la carretera nacional a la altura de El Uro, esto por mencionar solo algunos de los reportes que atendieron las autoridades. Al término de la jornada se realizó el reporte de una persona perdida en la zona norte, lugar donde también quedaron varadas personas que viajaban en el transmetro. Con información de Víctor González, Telediario.